hola mis amigos qué tal vamos a hacer un poco de ejercicios muy buenos días tengan todos ustedes su amigo Mario aquí de la isla de Okinawa vamos al estiramiento ok tratamos de llegar a la punta de los pies juntos que nos cuidan poco a poco lo van a lograr hacer tienen que estirar todos los tendones de aquí en la parte de atrás 5 segundos respiran 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 por la nariz o botán por la boca despacio en nuestros cartílagos en la parte de acá atrás justo mucha gente tiene problemas de siática entonces ese estiramiento le ayuda mucho todas las mañanas hay que hacer estiramiento antes de empezar a hacer ejercicios y antes de empezar ejercicios quería hablarles referente al estilo de vida que está llevando tenemos que mejorar nuestro estilo de vida no es que esté mal lo tampoco está bien la vida como siempre lo repite es una sola y muy corta y si no abrazas los problemas que tienes y los conviertes en oportunidades es muy difícil que estés sano por dentro porque hay tres tres partes de nuestro ser es cuerpo mente y alma si nuestro cuerpo está sano nuestra mente está sana y por consiguiente emitimos una energía única que es nuestra alma para poder compartir y ayudar a otras personas te decía mucha gente aquí en japón hemos trabajado en fábricas seguimos haciéndolo y son pesados los trabajos nos levantamos con el pensamiento hay que ir a trabajar de nuevo o sea ya es una rutina pero que no la abrazas a los problemas hay que abrazarlos hay que aceptar lo que tenemos lo que tenemos y empezar a mejorar lo que tenemos levántate con una sonrisa levántate con un yo puedo levántate con un saludo un beso a tu esposa un abrazo a tus hijos sal alegre de tu casa para el trabajo por más pesado que sea tienes que abrazarlo porque cuando estés trabajando ese tiempo te va a dar un dinero que vas a poder invertir en la salud alimentación o vivienda de tu familia ellos son importantes entonces lo que estás haciendo es bastante importante y tienes que quererlo al querer nuestros problemas los se solucionan con el tiempo yo tengo una filosofía de vida el cual siempre lo repito si el problema no tiene solución para que te preocupas si el mismo problema tiene solución para que te preocupas esto es una manera de pensar del mindfulness no te angusties por un futuro que de todas maneras va a llegar y no te reproches por un pasado que ya no volverá aprende de esos errores del pasado para que no lo cometas en el presente y no tengas un mal futuro el mindfulness se trata justamente de la concentración del momento que tú estás viviendo entre todo lo que puedas estar haciendo trabajo, estudio, estás con tus hijos, familia tienes que dedicarte el momento, escuchar a las personas que te están hablando conectar con ellos para que hayan un entendimiento porque muchas personas a veces conversan pero no están entendiendo, solo están físicamente ahí escuchando lo que está hablando y al final no se llega a entender a la persona y tienen problemas la comunicación es muy importante para las parejas realmente hay que entender que somos diferentes, tanto hombres y mujeres somos totalmente diferentes nosotros esperamos cosas que las mujeres hagan que no hacen y nos molestamos igualmente las mujeres esperan cosas que los hombres hagamos que no hacemos porque no está en nuestra naturaleza, porque somos hombres y las mujeres son mujeres aprendamos a respetar las diferencias ok mis amigos, voy a empezar a hacer ejercicio y quiero que este pequeño pensamiento lo compartan con su familia con su familia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!